Y fue real el gusto en cada parte de tu piel Y en realidad si te engañas solo pierdes la fe Una vez más me di cuenta que no quiero perder Y una vez más me fallaste como siempre yo sé Que si te vas, que si no estás Que yo pa' ti fui una más Baby I don't give a fuck No vuelvas por aquí cuando veas que fue real Y no, buscarte siempre se acabó Hoy sé lo que vale mi amor Y si no estás, y si te vas Si yo pa' ti fui una más Baby I don't give a fuck No vuelvas por aquí cuando veas que fue real Baby me fui porque ya es tarde Lo que un día sentí, tú lo apagaste Sentí tu fuego en mí, después me congelaste Jugué a tu juego y no pusiste de tu parte Hoy quiero volver a sentir Y no, buscarte siempre se acabó Hoy sé lo que vale mi amor Y si no estás, y si te vas Si yo pa' ti fui una más Baby I don't give a fuck Baby I don't give a fuck No vuelvas por aquí cuando veas que fue real Y no, hoy sé que todo fue un error Te di mi luz y se apagó Y si no estás, y si te vas Si yo pa' ti fui una más Baby I don't give a fuck No vuelvas por aquí cuando veas que fue real Y no, buscarte siempre se acabó Hoy sé lo que vale mi amor Y si no estás, y si te vas Si yo pa' ti fui una más Baby I don't give a fuck No vuelvas por aquí cuando veas que fue real Y fue real Y fue real